Sombras de nuez en el camino Salen, vuelven de mi destino Aguas claras, siempre listas Salen, vuelven hacia el abismo Y el vacío eterno retorno Siempre vuelve desde el externo No, 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 no ves Sigo buscando y no puedo encontrar Las hojas del árbol que nos llevarán Sigo esperando de nuevo color Del alba a la lluvia Hermosa canción De ayer Díos que se abren al anochecer Encuentran en su espalda Las llaves del ayer Espero me acompañen en este amanecer Y no me iré muriendo una y otra vez